Hola, ¿cómo están? Acabo de leer las noticias, Yane también me escribió por Whatsapp, me impuso el tanto de lo que sucedió en Villa El Salvador. Podemos ayudar, hay que donar sangre. Yo llego y voy a averiguar inmediatamente si puedo ir y donar sangre, pero la gente que está aquí en redes, si puedo alcanzar a alguno, con que uno, más de uno, pueda ir y donar sangre, vamos a poder ayudar a muchas personas. Los camiones de gas van por todos lados, esto puede haber sucedido en la esquina de tu casa, y puede haber afectado a personas de tu entorno, entonces no seamos diferentes, y si podemos ir a donar sangre, pues hay que hacerlo. Les voy a dejar acá un post o una imagen donde están los centros de donación, así que por favor, si a través de mis redes puedo llegar a personas de buena voluntad y con ganas de ayudar a los demás, por favor hagan, hay que donar, hay mucha gente que lo necesita. Y nada, es eso, vayan, vayan y donen. Bueno, estoy en el hospital del niño, vine a donar sangre y me encontré con una gran sorpresa, pensé que no iba a haber gente, pero miren la cantidad de gente que hay, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y miren la cantidad de personas que han venido a donar sangre. Miren, es impresionante, miren la cantidad de personas que han venido a donar sangre. Ante el llamado de el accidente de Villasarrago, es impresionante, este es el estropeño. Así, si tengo ahí, sin banderas, solamente la peruana. Mira, mira la cantidad de gente que ha venido a donar. Esto es el Perú, esto es nuestra gente. Por esto tenemos que luchar. Cuando el Perú se une, todo se puede. No, 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 no. ¿Cómo así nació la idea de venir? Por el medio de nuestro presidente hoy, se genera un donario, requerimos de los compañeros para venir acá. ¿Contento de donar? Claro. ¿Contento de donar? La Ficha La Ficha La Ficha La Ficha La Ficha La Ficha La Ficha